Mi muñequita Si tú me olvidas no sabría qué hacer La vida es linda cuando nos brinda cosas bonitas como tu mujer Y cómo le pago a mi Dios, cómo le pago yo por tenerte a mi lado Cómo le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado Cómo le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado Y tenemos que ser muy ocultos y tenemos que ser reservados Y yo queriendo gritarle al mundo que me gustas tanto, que te quiero tanto Y cómo le pago a mi Dios, cómo le pago yo por tenerte a mi lado Cómo le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado Para Jaime, Boscán y Santa López Sierra La esperanza de la huejil Por el bien del retorno Chiche Romero, Ricardo y Ole Esperanza ¡Adiós! Es muy difícil, lo de imposible, que libremente me entregues tu amor También difícil, es imposible, que tú me dejes o te deje yo Porque es muy grande lo que sentimos y de repente no muere un amor Para adorarte es que he nacido, si es pa' dejarte mejor muero yo Y es grave la situación, la que ahora tengo yo, porque te quiero tanto Tú me has quitado el temor Tú me has quitado el temor y me has dado valor para seguir luchando Y no me importa lo que suceda, lo importante es que mucho te quiero Después que te quiero tanto, después que me quieras mi muñeca Después que me quieras mi muñeca, no me importa el resto, porque nos queremos Y como le pago a mi Dios, como le pago yo, por tenerte a mi lado Como le agrada esto yo, si lo que ahora me dio, nunca me lo había dado Y tenemos que ser muy oculto, y tenemos que ser reservado Y yo queriendo gritarle al mundo, que te quiero tanto, que me gustas tanto Y como le pago a mi Dios, como le pago yo, por tenerte a mi lado Como le agrada esto yo, si lo que ahora me dio, nunca me lo había dado